Liberal o conservador, renovación o continuidad, Polonia elige este domingo las urnas a su presidente. Es la segunda y definitiva vuelta de unos comicios aplazados por el coronavirus. El actual jefe de Estado, Andrei Duda, candidato del gubernamental Partido Ley y Justicia, aspira a la reelección con una defensa a ultranza de los valores tradicionales. Estas elecciones decidirán qué pasará con Polonia, qué Estado será, si será un Estado inspirado en valores tan queridos para muchos de nosotros y para mí, y tan importantes cuando los veamos a través del prisma de nuestra historia. El alcalde de Varsovia y candidato liberal de la Plataforma Cívica, Rafael Traskowski, podría conquistar la presidencia si logra el apoyo de los indecisos. Damas y caballeros, hagámoslo por ellos, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Apostemos por que Polonia sea tolerante, abierta, sonriente, que se acerque a aquellos que piensan de manera diferente. Apostemos por una Polonia en la que no estemos divididos, sin desigualdades, con más igualdad. Los últimos sondeos publicados otorgan una ligera ventaja al candidato liberal frente al actual presidente. Polonia decide. Las espadas están en todo lo alto.